Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión de que un día tu serás solamente para mi, o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo con la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, y que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, y que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi La zona X Ya, ya, ya hermanito Los morros y su reunión Hoy sumbren, puedo ver que el amor que un día yo te di, lo ha llenado tu interior Y es por eso que te vas, alejándote de mi, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día así fue, y que nunca más volvió, o no volvió Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, y que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, y que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi